The Suicide Squad, la nueva película dentro del DCU es una secuela del infame filme del 2016 al cual cariñosamente yo le llamo Warner Bros. Suicide Squad en su afán por depincular a este nuevo filme del anterior Warner Bros. ha hecho toda esta campaña de marketing diciendo que una película está en a long o hasta un reboot esto es una secuela mira yo hice unos cine PR 101 hablando de la definición de secuela, precuela, spin-off, reboot, remake, etc aquí te los dejo dirigida y escrita por James Gunn, mejor conocido por Guardians of the Galaxy Vol. 1 y 2 Super Sleater y por escribir los guiones de Scooby-Doo y el fantástico remake de Dawn of the Dead tenemos esta película R por su lenguaje, violencia y desnudos voy a empezar hablando de lo bueno me encantó que WB le diera la libertad creativa a James Gunn para hacer lo que le diera la gana esto es claramente el director cut de James Gunn de esta película si tú has visto otras películas fuera de Guardians of the Galaxy de James Gunn sabes que tiene un humor oscuro, que es violento o sea, películas como D&D, películas como Slitter, películas como Super ese es el humor de James Gunn y en Guardians of the Galaxy lo vimos a través del filtro de Marvel Studios esta película es James Gunn a rienda suelta y me encantó ese aspecto me encanta que la crítica esté aclamando este film y le esté hypeando porque estamos viendo la visión del director, no la de estudio, la del director yo pienso que debe haber un balance, pero ciertamente esto es una película 100% de James Gunn para bien o para mal a quien diría que cuando el estudio no mete las manos los resultados suelen ser positivos hasta cierto punto, tras ver The Suicide Squad ahora más que nunca quiero ver el Eger's Cut de Suicide Squad así que, release The Eger's Cut los personajes utilizados, su interacción entre ellos y el elenco que tiene es lo mejor que el filme tiene para ofrecer comenzando por Idris Elba como Bloodsport no la película de Van Damme Bloodsport, este personaje de DC que en esta película honestamente es Deadshot 1.5 Bloodsport es un asesino está en la cárcel en este caso por dispararle a Superman con una bala de Kriptonita que es una referencia a los cómics un personaje con este pasado oscuro que se mete al Suicide Squad básicamente por su hija si hubiera sido el personaje Will Smith con uno que otro detallito cambiado hubiera sido el mismo personaje pero Idris Elba trae cosas que Will Smith no trajo y viceversa, ninguno es mejor que los otros para mí con estos personajes sino que hicieron el trabajo necesario para diferenciar los personajes dicho eso me gustaría en una tercera Suicide Squad me gustaría verlos juntos porque creo que estos dos personajes podrían funcionar juntos y quizás al verlos juntos contrastar sus características ya que son personajes bien similares y hasta que no los tengamos uno al lado del otro pues quizás no los podemos diferenciar bien que hay una broma con el personaje de Peacemaker en esta película que básicamente el personaje de Peacemaker es el mismo personaje de Idris Elba algo así Margot Robbie regresa interpretando por tercera vez a Harley Quinn y ella es perfecta para esta encarnación del personaje me gustó lo que hicieron con ella hay momentos que se siente un poquito desconectado de lo que habíamos visto incluso en Birds of Prey tanto en sus secuencias de acción como en la interpretación del personaje pero creo que es una evolución lógica del personaje aunque siento que falta un capítulo entre medio que no hemos visto de Harley Quinn entre Birds of Prey y de Suicide Squad Joel Kineman como Rick Flash yo creo que merece más crédito con este personaje obviamente es un personaje humano dentro de todos estos icónicos personajes pero Joel Kineman para mí me encantó en la primera me encantó en esta su actuación creo que merece ser reconocido creo que es el personaje más infravalorado en esta franquicia Viola Dave una bestia ella impone respeto entre todos estos metas humanos ella es la caballota ella es la que manda Viola Dave es una actriz de cuatro pares incluso aunque ella esté en una película mala ella siempre es buena Peacemaker interpretado por John Cena también es un personaje bien destacable John Cena trajo un humor super on point para el tono de este filme quiero ver más del personaje ahora sí estoy loco por ver la serie de Peacemaker es un personaje que amé odiar es un personaje divertido tiene escenas bien gory en su acción él es una versión extrema de Captain America y me encantó como mencionas interacciones son super buenas hablando de Bloodsport y de Peacemaker hay un momento entre ellos que es bien parecido a los The Lord of the Rings entre Legolas y Gimli y me hubiera gustado ver más de ese tipo de interacción a lo largo de la película quizás más esparcido creo que había una posibilidad de crear algo especial a los Legolas y Gimli sin embargo los MVP son tres personajes nuevos y aunque todos estos son grandes actores interpretando a sus personajes para mí los MVP son el personaje de Ratcatcher 2 son el personaje de Paul Cadollman que quien diablo hubiera pensado eso y King Shark aunque tengo mis reservaciones con King Shark pero vamos a hablar de Ratcatcher 2 Daniel Amelco interpreta a Ratcatcher 2 que es la hija del primer Ratcatcher y este es el personaje más humano dentro de toda la película y el corazón del filme su poder es que ella tiene un artefacto que la ayuda a controlar ratas y tenemos a su rata Sebastián que también es otro de los MVP ella hace que las interacciones entre los personajes se mantengan grounded y se mantengan emocionales ella tiene interacción con Bloodsport ella tiene interacción con King Shark y es el personaje que funciona como el corazón del filme o sea el Ray Fisher de esta película ella hizo un excelente trabajo y es una actriz joven que hay que estar pendiente de ella porque en esta película se robó el show dentro de un gran elenco y ella una actriz o sea hay tanto corazón en su mirada tanto miedo porque este personaje que es tan humano que no merece estar en este grupo no porque no tenga los poderes sino porque ella no es mala tú lo ves en su mirada ella no es mala David Dunstan como Polka Dot Man literalmente James Gunn se metió a Google y buscó cuál es el personaje más ridículo de DC y este es porque salió así que él decidió darle valor a este personaje decidió vamos a ver si yo puedo convertirlo en un personaje que tenga un impacto y lo hizo Polka Dot Man es un personaje que sorpresivamente funciona yo pensaba que lo iban a utilizar para sabes The Suicide Squad para explotarle la cabeza en canto pero un personaje que durante la trama se gana el cariño del público y como lo utiliza en esta película es bien efectivo también me encantaría ver más de Polka Dot Man y creo que trajo algo a la mesa nuevo con este personaje y James Gunn siempre hace esto estos personajes que son infravalorados o que sinceramente son ridículos y son una porquería él los eleva y Polka Dot Man es uno de estos personajes elevados por cierto Ratcashar 2 es un personaje inventado por James Gunn porque en los comien no existe un Ratcashar 2 solamente el primero King Char fue interpretado en el set por Steve Agree quien hace del empleado principal masculino de Amanda Ward y con la voz de Sly Stallone él es el group de esta película y me encantó por eso este personaje esta fuerza bruta pero tierna es un personaje que quiero ver más de él pero honestamente está desperdiciado en el filme y eso me decepcionó mucho porque me gustó mucho el personaje pero si lo quitas de la trama no afecta nada dicho eso el CGI se ve es súper bien es súper gracioso yo creo que los chistes de King Char son los más efectivos porque hay una inocencia detrás del personaje y entre su apariencia monstruosa y su voz pues bien para mí fue efectivo aunque no afectó en nada la trama y quizás hay un bias de mi parte porque he visto una mejor versión de este personaje en la serie de Harley Quinn hay una mejor versión de este personaje yo sé lo que puede dar un King Char en el cine y finalmente tengo que decir que una película bien entretenida y divertida de ver en momentos vamos para lo que hay la historia es súper simple pero efectiva para el tipo de filme que es The Suicide Squad básicamente el grupo tiene que ir a una versión ficticia de Cuba en Sudamérica en donde un golpe de estado derrocó al gobierno que estaba y ahora el gobierno es controlado por un grupo militante y en este lugar hay una arma que podría afectar el mundo pero lo que agrava la situación es que este nuevo gobierno militante es anti Estados Unidos so mandan a The Suicide Squad en vez de mandar a Superman mandan a The Suicide Squad para que se hagan cargo de esta situación porque aparentemente no están seguros de qué tipo de armas tienen que estar y a pesar de que la historia es simple creo que manejaron muy bien ese aspecto porque Estados Unidos no es el bueno necesariamente en esta película como lo manejaron creo que le pusieron lo suficientemente el layer para que no fuera un negativo a pesar de su simpleza y como dije es ok porque la historia es simple pero funciona la música de John Murphy es servicial no es memorable solamente hay un tema que recuerdo así top of my head pero es servicial funciona los efectos visuales en los primeros dos actos me encantaron en el último acto como que se le acabó el boya hay un par de efectos visuales que se ven raros pero overall los efectos visuales están súper bien hay un par de momentos en esta película que se siente como si estuviera viendo un programa de televisión y no me refiero a programas de alto presupuesto como Game of Thrones Breaking Bad o como The Boys si no me refiero a CSI Bones se siente hay momentos que se siente bien soap opera se siente bien novelas televisadas se siente bien serie y me pareció extraño la clasificación es fuera de la primera escena de acción y el momento que ya mencioné a los Legolas y Kim Lee creo que se quedó un poquito corta hay que tomar en cuenta en esta película hay desnudo y en esta película hay lenguaje constantemente R y por eso es que se gana la clasificación pero si iba a ser R yo hubiera esperado que hubiera sido un poco más high core en su rating R porque de Suiza Squad siempre lo he dicho se presta para hacer ese tipo de película se presta para hacer una película un Girlfest y no es un Girlfest si tiene esta escena esta es la madre lo pongo como un ok porque quizás es culpa mía por esperar un poquito más el humor y el tono de esta película para mí un ok hay momentos en que me hicieron reír hay momentos en que no me hicieron reír para nada y me quedé como que WTF pero claramente esto es un filme de James Gunn y eso implica lo bueno y también lo malo esta película no se debió llamar The Suiza Squad sino A Suiza Squad porque esto es un grupo más de Suiza Squad no es como que el Suiza Squad es una película que no es tan memorable y sus escenas que entretienen son bien entretenidas las que no lo son desaparecen de tu mente inmediatamente el ritmo narrativo está all over the place esta película tiene los mismos problemas de Versus Prey en donde su trama innecesariamente para para mostrarnos lo que estaban haciendo otros personajes hace 8 minutos atrás o hace 3 días atrás o lo que sea y el momentum desaparece la película hay momentos que tiene un momentum bien brutal y que uno está ahí y el momento para para enseñarte otra cosa a otros personajes y es como que what the fuck admiro que James Gunn quisiera darle ese estilo de comic book y en su narrativa de la misma forma que admiro la forma que Ann Lee utilizó los paneles de cómic para inspirarse en la presentación de Hulk dicho eso admiro la idea mucho más que la ejecución el tono de la primera escena de esta película puede ser que te encante o puede ser que lo odies yo lo encontré innecesariamente cruel y todo ese principio para darle un punchline para hacer una broma que para mí no hace mucho sentido porque cuántos pájaros del mismo color pueden haber en dos lugares completamente diferentes entiendo que esta primera escena lo que está tratando de establecer es un tono pero había mejores formas para mí la primera escena no impacta en nada el filme y el punchline no fue lo suficientemente divertido como para justificarlo la película tiene muchos paréntesis por ejemplo esta escena de King Shark que sale en los trailers no aporta nada a la trama no aporta nada a la película no tiene un feedback y durante todo el filme hay muchos paréntesis que detienen el momentum de la trama además de los flashbacks de 3 o 4 minutos hay muchas escenas que yo hubiera quitado y le hubiera dado un poquito más de enfoque quizás al pueblo que está tratando de hacerle otro golpe de estado que esos personajes o esa trama pasa totalmente al olvido hasta el final del filme como que desaparece está el principio está el medio desaparece y está el final aunque está Milton y son estos paréntesis que hacen que el filme a veces se sienta tropezando en su ritmo narrativo y hablando de King Shark que un personaje que a mí como les mencioné no afecta en nada la trama lo podías quitar totalmente y poner a otro o dejarlo sin ese personaje y realmente no iba a afectar en nada la trama eso es decepcionante porque a él lo mencionan como que va a ser el músculo de la película y no honestamente no tiene su escena pero mientras él está haciendo algo los otros personajes también están haciendo otras cosas no tiene su momento en el que brilla como integrante del equipo cosa que vimos ejecutar excelentemente bien en Avengers lo vimos en Justice League en esta película no en esta película hasta Paul Gadot mantiene su momento Harley Quinn tiene su momento que bien jalado por los pelos Ratcatcher 2 tiene su momento Bloodsport tiene su momento pero King Shark yo siento que no tiene su momento lo cual hace que no se justifique su presencia si lo tuyo es ver películas con acción R con mucho gore con mucho shock value este filme te va a encantar porque Suicide Squad está dirigido a los fanáticos de los cómics y al público casual que se va a entretener que no están buscando ver algo más allá esto es una película un brainless movie perfectamente disfrutable es entretenida mayormente divertida con personajes memorables dentro de una trama simple esto es una película de verano fácil de olvidar si lo tuyo es ver una película con una narrativa bella estructura sólida y una ejecución memorable este quizás no sea el filme para ti ni siquiera la considero yo mejor que Guardian of the Galaxy volumen 1 y para nada es la mejor película de superhéroes a la fecha del 2021 si quieres ver la reseña de esa película ve esta siento que hay una mejor versión de esta película dentro de la misma película con menos paréntesis menos tropiezo en narrativo una versión balanceada entre la visión del director y quizás el estudio y de cierta forma me encantaría ver el Warner Bros. cut de The Suicide Squad y no me refiero al desastre que hicieron con The Suicide Squad con Justin Lee con el último actor de Wonder Woman en donde literalmente el estudio metió tanto las manos que convirtió la película en otra cosa pero whatever dicho eso entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a The Suicide Squad una B menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!